Música Me voy pa' Vituima, aprende la rumba Mi tierra bonita, el sol que me alumbra Mi padre y mi madre, me están esperando Toda mi familia, ya vienen llegando Llegó el año nuevo, llegó Navidad Las ferias y fiestas, y la patronal Aquí en Vituima, no puedo faltar Sus noches alegres, y su carnaval Llegó a Vituima, esa barrandea Sus lindas mujeres, y su festiva Bellos sus paisajes, tierra tropical Lo espero en Vituima, sé que volverá Lindos cafetales, su caña dulce Su camarera, flores y frutas Que linda nunca eres, la de por acá Vituima, mi tierra, donde yo nací Por eso me siento, muy feliz a ti Tu gastronomía, tu gente formal Aquí en Vituima, yo quiero pasar Este año nuevo, y la Navidad Aquí en Vituima, si abundan Las mujeres bonitas, y la gente formal En Cundinamarca, hay un paraíso Se llama Vituima, feliz Dios lo hizo Soy lleno de campos, y lindos cultivos De bellas mujeres, y hombres productivos Aquí en Vituima, tengo mis amores Su clima agradable, este de los mejores Sus mujeres buenas, lindas como flores Hacen de Vituima, la reina que adoro Venga a Vituima, tiene mi amistad Vituima, mi tierra, donde yo nací Por eso me siento, muy feliz a ti Tu gastronomía, tu gente formal Aquí en Vituima, yo quiero pasar Este año nuevo, y la Navidad Gracias por ver el video